¿Qué tal amigos? Bienvenidos, vamos a iniciar este proyecto con mucha emoción, ya vieron a nuestro invitado especial de hoy, va a ser un proyecto donde vamos a poder charlar un poco afuera del fútbol, gente que está alrededor del fútbol, pero que quizás no es los principales protagonistas, ustedes me entenderán, van a ir viendo los invitados que vamos a ir teniendo hoy, una producción improvisada, detrás de cámaras está Sebas Palencia, Sebas Godzilla, está también don Eric René Lara, que nos está ayudando a hacer un poco más. Ando hoy con unas fotografías impresionantes, y pues bueno, dale la bienvenida al primer invitado, vamos a ver cómo le ponemos al final de cuentas a estos segmentos, pero la entrevista, el espacio, detrás de... Anécdotas. Las anécdotas, don Pato, Palencia, bienvenido, qué buena onda que estás por acá. Bueno, primero felicitarte por este proyecto, que vos sos perseverante en eso, entonces no me queda duda que va a ser la primera de muchísimas entrevistas interesantes alrededor de nuestro fútbol nacional, amado por todos nosotros, y pues al final de esto se mira una luz, una luz en el fútbol guatemalteco, primero comunicaciones abriendo las brechas internacionales con el campeonato de la CONCACAF, y ahora pues la selección que está pegando unos pasos importantes. Eso es cierto, y sobre todo también platicar un poco sobre vos, porque eso creo que es lo principal, yo te decía, a ver si te animás, platicar de vos, cómo llegaste al fútbol, cómo llegaste a los cremas, cómo llegaste a la radio, cómo llegaste ahora al internet, que creo que es lo que nos mueve, por lo menos a nosotros que estamos detrás, cumpliste esa función de aficionado, hincha, pero periodista también, así que platicar un poco sobre vos. Y estamos aquí en un escenario histórico, me imagino que, cuántas historias no tendrás en las gradas de ese estadio, en las generales, en la preferencia, en la tribuna, en el palco me imagino, estamos muy cerca aquí del palco donde se sientan pues la gente importante en los partidos de comunicaciones, la gente importante en los partidos de la selección de Guatemala, aquí se sienta la familiares y activos, ¿no? La crema innata de comunicaciones, así es, aquí. ¿Cuántas historias hay en ese estadio? Muchísimas, mi mamá me cuenta que desde los cuatro años me trajo al estadio, lógicamente pues, una difícil que tenga un recuerdo, yo calculo que 8 o 9 años ya puedo tener un recuerdo del estadio, de partidos importantes, pero empezamos a venir con mi mamá, porque de plano mi mamá venía con mi hermana conmigo, no había nacido creo mi hermano, y veníamos a ver el partido que fuera, porque aquí jugaba Aurora, jugaba tipografía, jugaba los de enfrente y jugaba comunicaciones, y varios equipos más. Contra los del interior, digamos, contra Cobán, contra Chela, contra Zacachispas. Con todos los equipos que ya están, incluso Bandegua ha desaparecido, Calcaza ha desaparecido, un montón desaparecido, pues veníamos aquí a ver los partidos, me recuerdo bien de los panes de Meme Pinto, deliciosísimos, ya no hay eso acá. El estadio normalmente presentaba una entrada regular de 15 mil aficionados por partido, es que era el espectáculo de ese tiempo del pueblo guatemalteco, yo recuerdo un clásico, lo tengo bien metido en la memoria, y que lo logré conseguir del 84, donde metieron elefantes, Javier. Sí, creo que me contaste eso. Metieron unos elefantes, y metieron unas chilliders que en ese tiempo... Ahorita no dejarían los elefantes en la cancha. No, porque ya estuvieron en la pista que no era de cartán, era una pista de tierra, entonces entraron los elefantes, y a medio campo empezó el cueterío, porque en sus comunicaciones se entraron los rojos, y los elefantes se empezaron a descontrolar, no habían oído cuestas, creo, en su vida, ¿verdad? Entonces, eso hubiera podido terminar una tragedia en algún momento, pues, porque el campo estaba lleno de chilliders, en aquel tiempo así, de colochas, y siempre había un, como diablito, ahí, un cuate infrasado de rojo, que agarró a un muñeco y lo mataba, de los que más, y un cuate vestido de blanco, como árabe, y estaba matando a un muñequito rojo, era el espectáculo de ese tiempo, me recuerdo de ese partido, con las grandes leyendas de comunicaciones, más que de los rojos, porque era el mero apogeo de comunicaciones, antes del 85, que fue la desbandada, pero, sí, empecé viniendo acá, y ya, pues, después, un poquito ya más grande, yo ya venía, pero a tribuna, no era el costo, no era elevado al estadio, y te lo vendían tu entrada, con un agua, con un, con tu tortrix, o una tu pan, o algo, o sea, vos ya estabas en el estadio feliz, ¿verdad? Mi vida era venir al estadio, para los niños, ver a los Avengers, ver a Spiderman, ver a Star Wars, para mí era venir al estadio, yo trabajé con mi papá en su, en la literación, estaba él, para pagarme mi doble jornada, para venir al estadio, mi estadio era mi vida, vivía dibujando el estadio de Matos Flores, todos los días de mi vida, haciendo porteritas, etc. Qué bonito, sí, creo que como niño, digamos, a mí también me tocó, eso de los dibujos, por lo menos eso me toca, porque, sí, sí, a mí sí me tocó dibujar estadios, me gustaba, me gustaba dibujar estadios, imaginarme, con mis legos ir armando los estadios, sí, eso también, en eso estamos muy similar. Mejor recuerdo que tengas aquí, porque Comunicaciones, que es tu vida, que es tu equipo, aquí ha jugado, de los setenta y pico de años que tiene Cremas, aquí ha jugado, si no sesenta, casi, ¿no? Pero hay muchos recuerdos aquí, el último título, el último título internacional, que está muy pegadito los dos, luego pues la sequía esa fea, el hexacampeonato, el tetracampeonato, es decir, Comunicaciones, sí, este es su estadio, su casa, ¿no? Este es tu casa. Sí, los títulos ganados más importantes han sido aquí. ¿Son de aquí? Yo me recuerdo que el chino Penagos, siempre que yo lo traigo su gloria, me traía al estadio con sus hijos y veníamos a ver los partidos de Comunicaciones, a ver, lo primero de Jorge Aníbal Vargas, que ahí está en Comunicaciones y creo que él debería estar más... Más arriba. Más arriba, asistiendo a Willy, por ahí, porque el tipo es una leyenda, es muy humilde, ¿verdad? Pero va, Raúl del Flaco, Chacón, Óscar Sánchez, todo eso, y yo me recuerdo que terminando la racha de los ochentas, el último título de los ochentas de Comunicaciones, en el ochenta y cinco que se ganó allá en Coa. Juan. Tenemos video de eso. Sí, tenemos el video, el gol de Coca-Girón. Sí. Pues Comunicaciones tiene una racha de cinco años sin título que aprovechó bien Aurora y el equipo de enfrente. Entonces, el primer recuerdo bonito que me preguntaste, 1991, trae el gol de Dionel Bordón, uno de penal, dos ahí en la portería, uno de general sur de penal, Néstor Pereira, y Dionel Fulgencio Bordón para el 4-2, de ese 91 que fue una locura, un estadio lleno, un calor tremendo, yo me había roto el tobillo, andaba en muletas. Ese es un partido que creo yo, mi generación no lo recuerda porque no estábamos vivos, me faltaban todavía cuatro años para nacer, pero tu generación y los contemporáneos tuyos es un partido que marcó, que marcó. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho la final del 2010, que es la de penales en este mismo escenario, que es una final que para mi generación, siento yo, que nos termina marcando. Si teníamos dudas de estar enamorados del fútbol nacional, esa final los termina marcando. Si teníamos dudas de querer ser crema o ser rojo, los termina marcando. Yo ahí tenía, para 2010, tenía 15 años. Es una final que por ahí también, por lo menos a mí me marca. Hay otras, ya tengo memoria, ya podía yo leer los diarios, veía las noticias, ya estaba yo metido. Pero esa del 91, ese 4 a 2, ese triunfo crema, es una final que marca a tu generación, a tus contemporáneos, ¿no? Sí, la oleada. Y la calidad de jugadores que habían también. Ah, sí, es que... En los dos equipos. Sí, sobre todo es que yo lo que digo con esta racha que ha pasado el equipo de enfrente de comunicaciones tendría que tener 5 títulos, porque antes la racha del contrario la aprovechaba el otro. Sí. Y viceversa. De eso hay que hablar también, creo. ¿Verdad? ¿Por qué crees que ha pasado eso? ¿Por qué crees que tanto cremas y rojos ya no aprovechan esas rachas negativas que tienen? Yo siento que el tema de la inversión, de la inversión de las televisoras ha venido a hacer que los equipos que antes no podían competir, ahora tengan más capital y una mejor economía, ¿no? Sí. Definitivamente lo que marca esto es que jugador visto por comunicaciones del interior, jugador traído para comunicaciones y viceversa para el otro equipo. Lo marcó mucho cuando Roberto viene y empieza a traer jugadores también con Jorge Mario Páez de otro nivel futbolístico. Entonces para el 94-95. Sí, te iba a decir eso, 94 para adelante, ¿no? Hay un relajo con esto de que vengan jugadores rojos a cremas o cremas a rojos, cuando eso era una costumbre antes de los 80-70. Empecemos, Tintan Peña, por ejemplo, goleador con los rojos, goleador con los cremas. Nixon García, el portero de la selección del Norseca, que es el máximo logro de la Copa de Oro del 67. Diciendo después de él que él era cremas, después de ser una leyenda de los rojos. Y así ha habido un montón. Jaló Figueroa. No, no, la lista es impresionante. Es interminable. Algunos han pasado más de noche que de día, pero hay algunos que marcaron historia en ambos equipos. Había equipo. Suponete, cuando viene Tyson Núñez, también viene Julio Rodas, está Jorge Rodas, Martín Machón. Y se armó un equipazo de comunicaciones que termina invicto. La etapa de clasificación. Y gana también la hexagonal. Entonces no tiene que haber una final en sí. Sino que es la recordada 5-0 de los rojos aquí. Y el recordado día que se dio la entrada libre de parte de Jorge Mario Pais, por el día del trabajo. Y los quemas le meten 6 a 3 a Aurora. Sí. Metiendo 3 goles Tyson, quedando de goleador en su primer año. ¿Qué es la celebración de Tyson? La que luego imita el mollo un par de años después. ¿O no? No, esa es para el... La del tri. Esa es la del campeonato. Sí. La de Tyson. Esa es cuando viene comunicaciones, pierde su campeonato con Shella. Sí. Y regresa a jugar contra Aurora. Es cierto. Un doble partido. Sí. Esa es cuando viene y mete el gol, le mete gol en la portería sur. Un globito al portero de Aurora. ¿Qué es de Marota? Era en paz descanso. Y va a celebrar de una manera y... Y esa vez con la Suazo mete dos. Esa final es con Milok, ¿no? Con Milok. Esa final es con Milok. También tenemos videos a final. Tenemos el video a esa final. Sí, es cierto, es cierto. Es el inicio del Tetra. Sí, es cierto. Y ahora ya me ubique un poquito mejor. Es cierto, las tenía confundidas esas dos. ¿No? ¿No? Sí. 17-98, 98-99. Reordenamiento. A ver. Para el Tetra. ¿Qué fue? Yo estaba en General Norte. El gol de Abdul Thompson aquí cuando el Pirro Paredes le lesionaba en la cabeza. Y el gol de Ronald González que le pusieron Tetragol. El Tetragol, sí, Ronald a la hora. Primer gran... Sí, un gran hito para el fútbol guatemalteco. Para los cremas, ¿no? El Tetracampeonato. Tres torneos largos, un torneo corto. Que fue cuando empezaron esos torneos cortos. La racha más larga todavía. Es una racha, sí, de por lo menos tres años y medio, ¿no? Sí. Tres años y medio. De dominio. Que ni el Pentacampeonato Rojo lo logró igualar, ni el Hexacampeonato Crema lo logró igualar, porque el Hexacampeonato fueron seis torneos cortos. Sí. Son tres años, digamos, ¿no? Sí. Son tres temporadas. No se ha igualado todavía. ¿Cómo llegas vos a los cremas? Es decir, ¿cómo te volvés vos crema? ¿Quién te forma? ¿Quién te dice...? Sí. Pues fíjate vos que yo digo que es por la bendición de Dios. Porque la familia, mi familia, mi mamá, hermana, mi abuela, le van al otro equipo. Cuando veníamos al estadio a mí lo que me impresionó, la primera toma clara que tengo es ver como del túnel, porque salían del túnel, o había unos como pasadillos ahí secretos, salían los equipos. Pero a mí me impresionó ver al equipo de manga larga, elegante, blanco, entrecuetes. Sí, y sobre todo que estaba el Conejo Sánchez, que creo que fue el primer ídolo que uno pudo tener con Bayron Pérez, aunque la gente se enoje, porque dice, es que ¿por qué Bayron dijo que era rojo? Pero como jugó, cuando jugó, en la época que jugó, lo que destacó, el Flaco Chacón, que vino Bordón y esas lo que eras. Yo estaba en el inglés americano, un colectivo que no se sobresale por el fútbol. Entonces, había mucho español, húngaro, que les mando saludos a Máger, a George Barat, todos ellos, españoles que no comprendían por qué en Guatemala era tanta la fiera del fútbol, ¿verdad? Entonces uno era medio loquito con el fútbol y, bendito a Dios, cuando el cambio para el Liceo Guatemala, pues ya me entendía todo la gente, que era el fútbol, que era la pasión por un equipo, y por qué querer tanto. Y es más, yo me recuerdo, con todo respeto lo digo, porque tengo la memoria esa, en ese 91, yo llego a la Landívar, con mi banderita toda doblada, para salir del colegio, y yo tenía un amigo que se llama Foca, tal vez por ahí está vivo, pero estaba con Gerardo Villa, papá, con el papá de Kiko. Le mandamos un saludo, me tiene bloqueado, por cierto, me bloqueó, porque es para otra historia. Y yo le hago la bandera así al, a mi cuate, ¿verdad? El otro, yo no, la verdad que no tenía, que él era hijo del presidente de ese equipo, ¿verdad? Este sí se enojó y se marchó a la cafetería de la Landívar, ¿verdad? De ahí, mira, historias lindas, que como te digo, el Tetra, de la racha de ese pentacampeonato del otro equipo, influía totalmente, y sin decirme, tengo muchos testigos, el licenciado Vélez, y mucha gente, jugadores de Aerocomunicaciones, que ese día le anularon un gol al Chino Estrada, para quitar el pentacampeonato de los rojos. Ese es otro partido que... Cuando fue el gol, Hugo Castillo le dice al Iqbalis, no. Un saludo también al licenciado Hugo Castillo. Sí, sí, un saludo, pero usted sabe, de verdad, Castillo. Yo lo molesto, yo lo molesto, y él sabe que yo lo molesto, pero tenemos una relación de amistad. Anula un gol. Y nos molestamos mutuamente, yo lo jodo siempre que puedo. Sí, yo creo que esto no es para una guerra. El fútbol es para platicar, el fútbol es para... Pero sí es una final marcada por ese tema, ¿no? Y marcada por... También es una final, creo yo, histórica. Los rojos la recordarán muy bien, porque es uno de sus máximos... Éramos locales. Sí, y creemos que ese torneo había arrasado a todos, solo perdió dos partidos en... ¿Quién Ival León lo dirigió? Un equipo que tenía mucho... Sí. Mucha identidad. No tanta figura, pero sí tenía mucho... Identidad. Sí. Amoy, Ojalá. Y tenía esa camada que iba ya picando piedra, levantando la mano, que un par de años después empezó a dar los máximos títulos, unos títulos históricos para comunicaciones, ¿no? Terrible. Yo solo para terminar ese tema, el... Mota choca con su defensa y el chino llega a cabestrar y lo anula el señor, ¿verdad? Bueno, ese día fue un drama afuera del estadio, así como fue la eliminación con la antigua... Lo que era esa general ese día, ahí. Ah, la... Hay una foto, ¿no? Sí. Tengo raro sin verla, pero... Tremendo. Ahí cumplía diez años la Ultrasur, 96, 2006. 2006, diciembre de 2006, 17, podrá ser. No. 17, tenía un amigo que cumplía años ese día, recuerdo. Bueno, esa vez, pues sale toda la gente del estadio, un gran drama, todavía se permitía que las aficiones se mezclaran. Sí, todavía había doble afición, ¿verdad? Y de ahí, pues, saltar a otro que me recuerdo tremendamente porque ese año nace el Sebastián. Entonces, el gol de Rolando Fonseca, que es el adelante a Vides, y es un partidazo. Jairo, un baile al muchacho blanco. ¿A blanco ese? Sí. Bueno, sí. Es que el lateral, Mare, le va a hacer a jugar y a Fonseca, de las cosas. De ahí viene un algo muy importante, porque así hablándolo rápido por el tema del tiempo y todo. Bien Iván Sopeño. Porque ese campeonato en 2008 fue de Julio González. Fue de Julio. Pero ahí viene Iván Sopeño a ser como un bombero. Sopeño ya había tenido una etapa antes de Julio González, en enero de 2018. Termina casi que llegando a, logrando el título esa vez, le falta poquito. Viene Julio González. ¿2008? ¿2008? En enero toma Iván Franco Sopeño. En mayo se va Iván Franco Sopeño, toma las especiales, ¿no? Se queda siempre en Cremas. Luego llega Julio González, que logra la Liga y la Copa, ¿no? Sí. La misma temporada, 2018-2019. ¿2009 fue el acuerdo? Y luego de eso viene una época extraña, un año extraño, donde Cremas tenía buen equipo, pero no logró el título. Y luego viene Sopeño, ¿no? De bombero, como decías. Pero que era un estilo que a la grada le gustó porque era muy vertical. Sí. No como en ocasiones que iba... El equipo que tenía Sopeño, ¿sabes? La mezcla ya de lo que vos decías, los patojos que venían ya picando, la nueva generación que ya también venía... Porque ahí aparecía el Batiordóñez, ahí estaba el Vampiro Trigueros, estaban los viejos rockeros de antes, como digamos los que ya eran maduros, canteranos maduros, el Moyo, el Camello, Jairo, Rafa, Castrío, ya, ya. Una generación que ya ahorita todavía sigue jugando, ¿no? Todavía sigue jugando. Más Fonseca. Sí. Más JJ. Iberton. Más Iberton, Monteteque, Pesarozzi, era un equipo. Hay una foto de los penales que tú tanto hablas, que era el primer título de Dwight, el primer título de Moyo, el primer título de Botón, entonces cuando la tiran y es por arriba, te dan un brinco todos y paga, ahí está la foto, yo creo que es de que es nuestro amigo... Es cierto. ¿Cómo se llama el de aquel que era gordo y que se volvió? Norby Mendoza. Norby Mendoza, tremendo fotógrafo. Tremendo fotógrafo. Ha de ser de Norby. Es de Norby. Ahí las tengo. Ahí las tengo. Yo subí una vez y me alegó, ¿por qué no me das crédito? Yo no sabía. Seguro que es de Norby. Seguro que es de Norby. Ahí salen ellos brincando y es por eso que es muy importante. Y el 6-0 que hubiera podido ser histórico eso. El abuelo. El abuelo también ya era de esos que ya había cumplido. Y ahora ya ha retirado el abuelo. También dará para hablar el abuelo, vamos a ver hacia dónde va su trayectoria post-fútbol. De técnico con ese carácter creo que sí le funcionaría porque era una mirada y intimidaba el abuelo al rival. El abuelo que tiró un penal histórico. La gente, yo publicaba el otro día, el día que anunció su retiro, el abuelo Morales. Y la gente se recuerda mucho a ese penal a Penedo, que termina colocándola bien. El abuelo que tenía un buen toque, una buena técnica a la hora de los penales. Me recuerdo también mucho del penal que falla allá. Un par de años después, 2012, con Ronald González y acá. Ese famoso partido donde Ronald decide sacar a Joel, ¿te acordás? A Joel Benítez en el primer tiempo. Porque se equivoca en el 1-0 contra aquel brasileño que no era un mal jugador, Leandriño. Leandriño. Leandriño se equivoca. Y pues le aplican la grúa, lo vienen acá, hay un rifirrafi ahí más o menos. Y el abuelo falla el que hubiera sido el empate, el 1-1. Que luego lo logra, ¿quién empata ese partido? Ronald González hace un tiro centro, un golazo. Es cierto, es cierto. Ese partido, fíjate que estaba con mi abuela, en aquella general. Sí, estaba yo también. Estaba ahí con mi abuelita, con Minana. Ahí estábamos todos, empapados porque cayó algo terrible. Llovió por un ratito, por un rato llovió. Creo que en el medio tiempo o al final del primer tiempo, no recuerdo muy bien, pero sí llovió. Allá estaba yo en la general con Minana, a la que le mandamos un saludo. Pero tantas anécdotas en este estadio, ¿no? Un estadio histórico. Ah, sí. Y luego, pues, creo yo, ya a vos te toca llegar al hexacampeonato. Que del hexacampeonato, los seis títulos, vamos a hacer una memoria rápida. La 25 se gana, se empieza ganando aquí, porque el 3-0 es aquí, se termina de consagrar en el Cementos Progreso. Sí. La 26 también se consagra en el Cementos Progreso. La 27 también, es una remontada histórica. Ah, eso. La 28 ya es acá, en esta portería histórica. El del silencio, el clásico del silencio. El clásico del silencio, sin afición. ¿Dónde voy yo? Doblete, bueno, uno y uno, ¿no? Uno y uno en esta portería. Y la quinta y el hexacampeonato son en este escenario. Y no, digamos, los dos títulos después, ¿no? La CONCACAF y la 31. Pero yo también pondría entre todo eso y ese entorno, los juegos más importantes internacionales entre clubes. Clubes de alto nivel, que solo Comunicaciones pudo enfrentar Real Madrid. Ese equipo era histórico, pero es histórico. Esa cama del Real Madrid con Di Stéfano, etc. Van Maradona viniendo a jugar acá. ¿Hay video de eso también? Sí. Ahí lo tenemos. Sí, no hay modo que lo suba. Está el de Maradona, yo en esa portería fue el gol, yo estaba ahí. Es que lo recuerdo es que le agradezco tanto a mi mamá, ¿verdad? Vino a jugar River Plate contra Guatemala acá también. Sí. O sea, muchos partidos históricos aquí. Aquel partido que me pasaste, que lo tenemos un combinado de Argentina. Contra Argentina. Argentina contra un combinado de la selección en este mismo escenario. No, era de la liga, porque en primer tiempo jugaron extranjeros. Es cierto que habían extranjeros también. Jugaron nacionales, exacto. De aquellas cosas bonitas que creo yo que se han dejado de hacer, no sé por qué, pero se dejaron de hacer, ¿no? Había juegos de las estrellas por... Eso es un tema que está reglamentado, vos sabes, que está en el reglamento de la liga, pero nadie ha levantado la mano como para decir, organicémoslo. No hay tiempo, ¿verdad? Eso también es cierto. En ese fútbol no hay tiempo. Lo siento que uno estaría mal. Es desorganizado. Los calendarios te queman. ¿Vos crees que la gente no vería un juego de estrellas? Por ejemplo, ahorita que la liga está ordenada en dos grupos. Grupo A contra Grupo B. ¿Vos crees que no sería... Una selección de cada... Que no sería interesante acá o llevarlo al interior. Hay estadios bonitos donde creo que se puede... Con el apoyo de las televisoras, el apoyo de los patrocinadores. Hay cinco patrocinadores que siempre están apoyando el fútbol, ¿no? Que se van turnando con los equipos. Creo yo que estaría interesante. De un lado estaría, no sé, las estrellas de los cremas, de Cobán, Rojos, del otro lado. Es decir, siento yo que podría ser Perú. Será... Otro tema. Sí, y la duda de cuál va a ser en la cancha externa de comunicaciones. Si algo pasa en el Mateo. Yo sabía que Zacapa había levantado la mano. Fue Mazate hace el torneo pasado. Fue ahí un... Y podría ser Mazate otra vez, pero habrá que ver qué otra, ¿no? Pues, sí. Muchos recuerdos. Pues, la verdad que, mira que uno ver a sus ídolos y después de tenerlos de amigos es bien bonito. Por ejemplo, los que vamos... Mañana que hay un partido de... A ver, para la gente que lo está viendo a destiempo, mañana es sábado, va a haber un homenaje a la coneja, ¿no? Pero aquí estaremos. Aquí estaremos para llevarle la cobertura de ese homenaje. Pero, sí. Esa misma gente ahora uno los conoce. O sea, le dolió a uno la muerte del Conejo Sánchez. Se acaba de morir el grío Roldán, Que es otro gran símbolo de Guatemala. Dando un volado una vez contra Costa Rica. Una cosa de locos. De toda esa gente que es bonito. Y, pues, lógicamente, los cremas, cuando uno iba a los entrenos constantemente, pues, tiene que tener una relación con muchos jugadores que ya no están en comunicaciones, que uno sigue en constante plática con ellos, saludándolos. Y, pues, hay algunos de la plantilla actual que todavía se conservan de esas plantillas históricas de comunicaciones. Como aficionado, un honor, de verdad, he ido a todas las partes del estadio aquí del Mateo. Me ha gustado mucho investigar si espantan o no aquí en el estadio. Esa es una buena. ¿Vos harías incluso tu programa de... Infinito Paranormal. Infinito Paranormal, que lo pueden buscar ahí en YouTube. Creo que hay un par de programas ahí guardados. Hay un montón. Con don Davies, creo que es un par de programas. Con don Davies, sí. Vinieron aquí una vez, creo yo. Sí, con el señor, tu amigo, el de siglo XXX. Ah, el siglo XXX en Sonora, tremendo. Sí, tres veces. Con él. Últimamente no lo he escuchado, no sé si seguirá. Con él. Y esa experiencia choqueante de estar en preferencia y ver 83 muertos, que le partió contra Costa Rica, que nos tocó ver que el presidente de Guatemala, Álvaro Arzu, que estaba un minuto de silencio, y que los que estaban ahí, presentes y que estábamos presentes en el estadio, vimos a una paloma, una paloma sobre el cielo, de un tamaño más grande y un silencio profundo que erizaba la piel. Muchos dicen que podía pasar el Espíritu Santo en ese momento y la gente que estuvo a decir eso que fue cierto, en ese momento tan doloroso para ese estadio, creo que fue la tragedia más grande que ha habido. Del fútbol centroamericano. Del fútbol. Podría ser. Y aquí en el estadio también, afuera del estadio, vimos un ovni con nuestros amigos. Eso es bueno, contanos esa. Eso es bueno. Que fíjate que estamos donde don Genaro, que es un señor que vende carnitas y cerveza vendía, porque con esto las restricciones nadie entiende nada. Y estaba cuando el señor mismo, de don Genaro, me dice, mire, mire mi hijo, que hay ahí arriba, cuénteme. Yo vengo y le digo, volteamos todos a ver, y efectivamente es una cosa tirando luces, ¿verdad? Yo doy vueltas en su veja y dice, ¡fuck! Entonces yo le digo, con Giovanni Monterroso, que le mando un abrazo, ¡puche acá! Eso es una ovni, ¿verdad? ¿Cuántas tenías encima? No, acabamos de llegar, fijar. Acabamos de llegar. Acabamos de llegar. Bueno. Acabamos de llegar. Y ahora pues con el proyecto Infinito Blanco, se sigue a reempujones con redes, subimos en la mundial, en la... Eso te iba a preguntar. Ah, no. Primero, ¿cómo nace ese proyecto? Nuestra comunicación. Porque vos tenías... Vos estabas en la red, entiendo yo, con Zahui. Ahí, eso es otra cosa. Vos estabas ahí. Yo recuerdo las primeras veces que te conocí, yo estaba muy patojo. Sí. Todavía estaba en el colegio. Terrible. Te veía ahí más o menos a lo lejos. Yo a veces era... Yo antes era muy introvertido, fíjate. Antes era introvertido. Sí, chiviado. Era medio chiviado. Sobre todo cuando uno llega las primeras veces a un lugar donde quizás no conoce mucha gente, era un poco introvertido ahí, casi que de la mano de mis papás. Pero después ya 2013, 2012, ya veo que tenés otro proyecto, que es el de Estos Comunicaciones. Me invitan a mí a formar parte de ese proyecto. Estuve un par de veces. Los viernes, ¿verdad? Los viernes. Los viernes llegaba yo a dar mis estadísticas de los cremas, los duelos directos, quiénes eran los goleadores históricos del partido. Allá a la zona 2, a la radio... Te picaste con las estadísticas. A la radio Uyuy. Sí, mo. Así se llamaba, creo yo. Al final de la... Ahí estaba Mike Forbes. Estaba Axel Palma, estaba Cristian Chávez, estabas vos. El pescador me palacó. Ahí nos conocimos. Axel Renato Palma. Es otro personaje que habrá que traerlo acá algún día, pero creo que no se anima. Creo que no se anima. Pero bueno, no lo dejan. No lo dejan. No lo dejan. El tema es de que yo ahí te conozco, 2013, inicios de 2013, yo todavía estaba en el colegio. Pero ¿cómo llegas vos? O sea, ¿cómo te metes vos a la radio? Fíjate que... Y el proceso que ha sido, que ahora pues la radio quizás ha quedado a un segundo plano y ahora estás online, ¿no? Sí, yo creo que la radio... Ya mucha gente prefiere oír, tiene datos y ver Facebook, ver interactuar y todo. Es lo nuevo, lo moderno, lo trending, diría. Sobre todo porque el Facebook te deja interactuar. La radio es solo una vía, ¿no? YouTube también. El YouTube. No, te digo que digamos en el Facebook vos podés... TikTok es la moda. O sea, preguntarle algo al Pato. Sí. Y el Pato si sabe, te va a responder, ¿no? Exacto. ¿No? Pues fíjate que yo hago una canción, que se llama Los Cremas, que está ahí. Con mi video todo pixeleado, porque esa era la época. Yo no sabía hacer videos. Entonces yo le digo a Carlos Agui en un entreno, que si me da permiso ir a presentar la canción. Y muy amablemente a Carlos Agui, perdón. Me dijo que sí. Llegué, saqué un programa, conocí a una señorita. Yo creo que ya estaba Carlita Abril. A otro amigo. Y a Carlos Agui. Bueno, la experiencia de ese día, un trabalenguas terrible. Eso duró como cuatro o cinco años. O sea, que los que empiezan ahorita, que yo miro que es un trabalenguas. Es normal. Y le hablo con Sergio Alcázar. Mi señor padre ya tenía programa en la FM Fama, habla con él. Ya me dejan en Golcrema. Golcrema, ¿verdad? Y después de estar con Carlos Abril, con Carlos Agui ahí en Golcrema, pues ya me hace la inquietud de hacer un programa un poquito más controversial. ¿Verdad? Sí, ya tuyo, digamos. Ya, ya, ya. Ahí está. Todavía tengo los papeles de misión, visión. Ya con tus ideas. ¿Para qué hice esas cosas? No, yo creo que... Habla bien de vos que lo hayas hecho, ¿no? Sí. No era algo al azar. Era algo un poquito, un poco más ordenado. Tuyo, con los tuyos. Y así nacen estas comunicaciones, entonces. Y estas comunicaciones, si no estoy mal, duró un par de años. Ah, no, es que duró casi... Sí, dos, dos... Bueno, ellos terminaron el programa. Sí, vos te separaste. Ellos lo acabaron el programa. Ellos destrozaron el programa. Bueno, pero... No importa. No importa. Producto de eso, nace Infinito Blanco. Sí. Que es... Infinito Blanco siento que es tu programa. Sí. Nació de vos. Es tu otro hijo. Ha sido un proyecto donde vos has podido invitar a otra gente. Sí. Has peleado por él y ya tiene cuantos años. ¿Cuántos años tiene Infinito Blanco? Diez. Diez años tiene él. Fíjate que yo agradezco mucho a Freddy Azurdia, de Radio Mundial, que ahí está luchando por sobrevivir Radio Mundial. Porque ahí estuvo estas comunicaciones y también estuvo Infinito Blanco. En su tiempo, cuando se pudo, ahí estuvo Infinito Blanco, la casa de Infinito Blanco. Y luego, pues, la pandemia obliga miles de cosas a aprender redes, hasta subir programas en redes. Sí, porque vos tenías tu programa, lo recuerdo yo, antes de pandemia. ¿De cuánto? Lo tenías en FM y lo replicabas en el online, lo replicabas en el Facebook. En Facebook Live, sí. En el Facebook Live, donde podías tener una cierta interacción. Ahí ya recuerdo yo, por ejemplo, empezar a ver caras como el B.J. Oliva. DJ. Como Don Davis. Davis. Estuvo en su época... La Glenn. La Glenn. Don Mauricio Arandia. Don Mauricio te lo iba a mencionar también. Eric Sarguero. Eric Sarguero, mira vos. Y ahora, pues, la nueva camada que te ha ido acompañando, ¿no? Los cohetillos que suenan también acá. No sé si logran escucharlos ustedes, amigos, pero... ¿No sabías que cuando pasa el tren y el estadio estaba lleno? Y pasaba el tren haciendo... La gente subía la mano y pedía un deseo. Ahora ya no voy a pasar el tren. ¿Todavía ha pasado el tren? Una negra. Ya no voy, ya no voy. Sí. Todo ese. Pues ahora, pues, Don Davis siempre. Brian Monterroso. Brian Monterroso. Mesa. Incluso todos nosotros, Valtex. También. Buen muchacho. Yo tuve un par de interacciones en Infinito Blanco un par de veces. Ah, vos también. Me invitaste una infinidad de veces. El PSJ me invitó una infinidad de veces. Pero en una época por horario de trabajo no me daba. Luego, pues, ahora por horario también de trabajo también no me da. Así que siempre te lo agradecí. Porque yo también, digamos, estuve involucrado, por lo menos en estas comunicaciones, un tiempo. Como invitado especial. Y luego, pues, en el programa oficial, ¿no? Yo quería hacer los sábados uno con vos y con Axel Palma. También. Pero en un momento que se pueda, pues, porque ustedes... Bueno, vos es más fácil con vos. Incluso me dijo David que se lo he grabado y transmitirlo. Y transmitirlo después. Porque el stream ya lo permite. Bueno, pero son proyectos que se vienen y subir más interacción, como haces vos, que felicitaciones por los cien mil. ¿El TikTok cuánto llevas? Treinta y pico mil, treinta y dos, creo yo. ¿Y empezaste con...? No, uno empieza con cero, pero ahí hay que ir, hay que ir picando la piedra. Hay que ir picando la piedra. Ahora ya sé responder en el TikTok, entonces ya respondo. Porque hace Pacho una camarita. ¿Qué antes no sabías? No sabía. Bueno, las cosas en comunicaciones han cambiado, ya no podemos ir a los entrenos. Las críticas no son bien llegadas a veces. No comprendiendo que... Eso a vosotros te quería hablar también. Que uno ha estado con ellos en las buenas y en las malas. Con el mismo técnico Willy y en las malas hemos estado... Pero ya cuando uno hace una crítica de fútbol, ni siquiera uno insultan, sino que la crítica de fútbol o algo de la frustración que uno siente al perder un campeonato, no es bien tomada. Entonces ya después se enojan y no es así. Ya hay un programa de las buenas y las malas. Yo lo que siento, y te lo he dicho, te lo he expresado de alguna otra manera, siento que la presión que se ha de vivir ahí ha de ser tremenda. Ha de ser tremenda. Si uno, en su trabajo normal, muchas veces tiene una presión, que estamos en los medios de comunicación, es presión, ¿no? Vos tendrás tu presión por informar por los cremas, algunas épocas seguramente por el tema futbolístico también te afectará más que otras. Yo pues también, ¿no? Pero no me imagino cómo será ser entrenador de comunicaciones, ser presidente de comunicaciones, ser el capitán de comunicaciones, el portero, el jugador que está criticado. Debe ser complicado. Yo he aprendido a no tomarme personal cuando algo no le gusta a uno de esos protagonistas. Deben estar pasando por una presión tremenda, te respondieron mal, te respondieron al calor, me ha pasado y ustedes sabrán todas las historias que me han pasado a mí. Allá tengo una, acá tengo otra, en el cemento tengo otras. Bueno, en todos lados me han sacado la madre a mí. En los hoteles. En los hoteles. No, en todos lados. Pero he aprendido eso, a tal vez no tomármelo tan personal. Pero también no deja de doler. Salió cuero. Salió cuero. Pero nunca siento yo que deja de doler ese desplante. Sí. Porque vos, vos lo decís muy bien, vos has estado ahí. Por ejemplo, a Willy, vos y yo lo conocemos desde que estaba en las Fuerzas Básicas Cremas. Sí. Yo lo conozco desde que era entrenador de Futeca. Imagínate vos. Un saludo a los amigos de Futeca. 25 años con el club, lleva a Willy. Imagínate. O sea, y una amistad bonita. Lo que pasa es que ahora las críticas a ustedes no le han gustado a Willy, ¿verdad? Yo lo que siento es que hay que separar. Es decir, siento yo con Willy. Ah, no creas, a mí ya me ha caído con Willy. Ah, no, a todos nos ha caído con Willy. Solo Iván, ¿no? Porque él es como que más le... A todos nos ha caído con Willy. A mí también me... ¿Con Ronald? Me ha regañado de buena manera, Willy, con ciertas cosas, ¿no? Sí. Con Ronald también, con Iván. Con Tapia creo que no muy, ¿verdad? No, a Tapia de una vez. Tapia de una vez me echó los entrenos, muchachos. Ah, Tapia, qué personaje. Lástima, no le salió. Estuvo a cuántos minutos de ser campeón. A uno. A un minuto estuvo de ser campeón. Ya viste, sí. En el fútbol se han perdido finales increíbles con comunicaciones. Pero bueno, al final después preguntan por qué uno gira su vida alrededor de comunicaciones. No solo es uno. Es mucha gente que gira su vida alrededor de comunicaciones, pero que trabajan. O sea, no tienen el tiempo para estar tan involucrados o en el día a día. Y a veces el día a día y a veces el saber tanto de tu club te amarga a vos tu cabeza. Es la verdad, te amarga porque sabes qué pasó aquí a la gran pucha que cuando... Eso también es cierto. O sabes quizás un poquito más. Tal vez la gente cree que sabes más. Pero ese saber un poquito más tal vez se termina atormentando algo, ¿no? Y te da para pensar cosas y para crear historias en tu cabeza. Ah, es horrible. Esas pláticas que hemos tenido vos y yo. Es horrible. El otro día, yo cuando salgo a correr en las mañanas o al mediodía que me da tiempo de salir a correr, me recuerdo esas pláticas de la pandemia, por ejemplo. Ajá. Que no había fútbol. No. Aburidísimos. ¿Qué hacíamos? Chupar. Platicar. Bueno, en tu caso yo no tomo. Bueno, en tu caso sí. Y las pláticas y qué va a pasar, cuándo se va a reanudar. Nos habían dicho 15 días. Esos 15 días se convirtieron en cuatro meses. No hubo fútbol. ¿Qué va a pasar con los contratos? Daba para hacer un pozo. Y uno que medio sabe y medio entiende esto. ¿Hablar de historia? No. No era más que hablar de historia. Vos transmitías tus partidos históricos. ¿Te acordás? Que fue cuando nos dimos a la tarea de empezar a buscar un poco más de partidos históricos. Ahí tengo más. ¿Ahorita te voy? No. Ahí hay tantas anécdotas. Hay muchas. Miren. Esto de ir a la hemeroteca, que es un plan que no hemos terminado. No hemos terminado. Ir a la hemeroteca y todo eso son trasladarse y viajar en el tiempo. A eso iba la siguiente pregunta. Si pudieras elegir un momento para regresar de la historia de comunicaciones, ¿a cuál regresarías? A ver al Conejo Sánchez. O sea, si hubiera una de esas máquinas que dicen que son del tiempo y todo. Me gustaría ver al Conejo Sánchez jugar en su plenitud. Ver el gol olímpico que le hizo a México. Ver a comunicaciones ganar las fraternidades. Que si hubiera del 83 pero era muy niño. Ver a Pino de la Contreras. Ver un partido del Gamboa. Como volaba. Ver a Pef Castro. Hay muchos momentos. Porque lamentablemente en Guatemala les vale la Cineteca. No. No, no hay. Hay que uno se rebusca y todo. Pero me gustaría ver a Tambasco. ¿Verdad? Y a mucha gente que no pude ver en su momento. A Godoy. Que a uno quisiera ver. Regresar en el tiempo, sí. Claro, ir a la autonomía a ver a los cremas. ¿Dónde estaba? Ah, por el banco. Allá de arriba. Para allá. No, esta es la 12. Acá atrás. El otro día. Esta es la 12. Sí, sí, sí. El otro día que Pino de la Contreras nos enseñaba aquella foto, ¿te acordás? Ah, sí. Histórica de la autonomía de noche. Ajá. Tremendo. Hay que volver a visitar al Pino de la Contreras. Esas serían de las entrevistas, ¿verdad? Tenemos una. Gamboa está en la zona 6. Tenemos una impresionante. Y él está en Guatemala. Gamboa está en Guatemala. Hay que aprovecharlo también. ¿Qué crees que le hace falta al fútbol de Guatemala para ir a un Mundial? Primero que todo, con poner las canchas de todo el país. Porque vos y yo hemos sido... Si tienes razón, entonces, el tema de las canchas. ¿Crees? Totalmente. Las velocidades, los tiempos de dominio, son dos, tres tiempos para eliminar. Habíamos ido con vos. No digo canchas porque la gente se enoja. Se siente en el pueblo, ¿verdad? Pero hay canchas o son muy fangosas, o son muy áridas, o tienen mucho... Se miran verdes, pero por... Están llenos de mozotes. Es una cosa. Pero si vos tenés canchas, si tenés 10 canchas de Liga Mayor, de todos los equipos, de 12 canchas de los dos equipos, y las tenés en un perfecto estado, vas a ver otro nivel de juego. Las temperaturas por el biotipo de Guatemala deben ser correctas para que el atleta te rinda más. ¿Por qué? Porque Cuatepeque quiere poner sus partidos a mediodía, pero les voy a decir una cosa. Los que van a sufrir son los jugadores de Cuatepeque, porque no tienen el ritmo de los cremas, el ritmo de unos... de una antigua, de un rojo, de un coca, que tienen ya experiencia en ritmo de juego. Se van a cansar a medio tiempo. Tienen jugadores experimentados. Y los de contragolpe los van a agarrar, pero quieren jugar a mediodía. Escuchaba yo, no recuerdo quién lo dijo hace poco en la tele, Antiguo Sports, que también es un éxito de esta selección que acaba de hacer una buena labor en la Copa Oro, son las canchas. Sí. Porque el jugador, por ejemplo, Méndez Line, Aarón Herrera, Rubio Rubín, Nico Hagen, están acostumbrados a ese nivel de canchas. Sí. No sé qué va a pasar cuando los traigamos. El Doroteo es una de las canchas que mejor se mantienen en el fútbol nacional, pero creo yo que aún así es un nivel inferior a la cancha del Red Bull, a la cancha de dónde más jugó la selección, las cuatro o cinco canchas que jugaron ahora en la Copa Oro, que son canchas de fin terminel. Sí, y recuérdate que muchas de ellas son híbridas. Sí. Cancha híbrida te permite muchas cosas, ¿verdad? A mitad, supongas, a mitad natural y a mitad artificial. O sea, mesa de billar. Sí. Yo me recuerdo que antes cuando venían a jugar las selecciones como México, el pretexto era siempre la cancha. Y después vos miras un partido, yo tengo varios partidos. Y ahora sí te ganaban. Sí. Y ahora sí te ganaban. Antes el Mateo no tenía grama en las porterías. Sí. Tenía una gran cosa de tierra. O sea, sí hay que mejorar las canchas, los horarios de juego, ¿verdad? Y quisiera un poquito más de tu idea, en su momento la voy a explicar, Javier, de idea del campeonato, de su formato de competencia, tipo el de los chicos más justo. No que clasifiquen ocho, porque te creas una mediocridad de nivel de juego. Hay temas, hay temas para platicar el tema del formato. Yo por ahí me gustan otros. Creo que el de ahora, clasificar ocho, sí, es mucho. Es mucho, no sé cómo la ves vos. Y sobre todo el nuevo formato. Preguntarte eso. ¿Qué pensás del nuevo formato? De los dos grupos, de que solo jugás una vez contra los del otro grupo. Es decir, solo hay un clásico. ¿Cómo la ves? Pero no analizaron costos, porque como en Cacetán tiene que ir a Malacatán. Tiene que ir a Coatepeque. Pero a lo que vuelvo, de la manera que defiendo yo a los directivos, es de que igual tenías que ir. Sí. Sea como sea el formato, es decir, a Malacatán tenías que ir, aunque sea una vez por torneo. Bueno. Tenías que ir una vez. Cobán, por ejemplo, que es el trayecto más largo. Que tienen que venir a la capital, ir a Coatepeque o a Malacatán. Igual tenía que ir. Igual le sonó mucho a las ligas de amateur de la zona 15, del Roosevelt. Donde decía, bueno, miren, va a haber un torneo de copa. Va a ser la tercera vuelta. El que saca más puntos es campeón de copa. Eso es cierto. El otro día lo platicaba con Carlos Paredes. ¿Verdad? O sea, todo como que improvisado. Miren, muchachos, no se dan bolas. El primero, tercero, quinto, va a ser un grupo y el segundo, los pares. Y no nos hacemos bolas, pero no es así la cosa. No es así. Todo tiene que ser sorteado. Todo tiene que tener algo. Un orden. O tiene que ser una regionalizado. ¿Verdad? O hacer tres grupos. Bueno, pero para mí, tanta cosa. Todos contra todos. El campeón es el que más puntos tenga. ¿Qué pensás del formato de la nueva Copa Centroamericana de CONCACAF? No incomoda, no te hace cierto ruido que solo jugaste una vez contra cada equipo. Extraño. No sé si extraño, pero creo que hubieras podido alargar un poco más el torneo para jugar ida y vuelta. Televisivamente te favorece. Mercadológicamente te favorece. Tener un Comunicaciones Herediano aquí y tener un Comunicaciones Herediano allá te favorece. Son equipos históricos, son equipos grandes. No digamos un Comunicaciones Real España. El morbo que va a ser otra vez ver aquí, por ejemplo, a Ramiro Roca. Un villano, siento yo, para Comunicaciones. A mí es un word que me parece muy bueno, pero podría ser un ida y vuelta, ¿no? Lo hubieran traído los gentes. ¿Vos hubieras traído a Ramiro Roca? Sí. Yo también soy de la idea. Mira, ya somos dos locos. No, no, más gente. No somos dos locos. Yo he oído un montón de gente. Creo que es un buen jugador. Al final es un goleador y que esa gente lo que tiene es de que se entrega su profesión. No sabemos que los argentinos, uruguayos, son garra total, ¿verdad? Son enfermitos del fútbol. Digamos así que les gusta tanto. Con los jugadores que, por ejemplo, tienen comunicaciones que lo pueden abastecer de centros. Sí. El muchacho. O el sistema, ¿verdad? De Willy, que es poco, poco. Daría goles. Ahí está Nangonó. Ahí está Nangonó. Bueno, sí, es una gran contratación para mí. Nangonó. Porque él le gana a todos los centrales de Guatemala en Salta. ¿Conocen a la liga? ¿Conocen a las ganchas? ¿Conocen a las ganchas? ¿Conocen a la gran mayoría de compañeros? Y sus compañeros. Sí. Y yo siento que Anderson Ortiz va a venir a dar ese patojo. Y espero que hoy sí este año sea el de Leiner. Porque si no, no sé cuándo. Porque el patojo ya dejó de serlo. Sí. Él ya es un hombre adulto. Ya no puedes decirle que el patojo Leiner ya no. Ya Leiner tiene que venir. Por eso digo yo. ¿Por qué comunicaciones no vende a Leiner? O no da prueba a Leiner para que Leiner muestre la capacidad afuera, ganando menos. Y después lo vende a Leiner. ¿Por qué tiene que ser la salida de Londoño? Que vengamos a terminar de formar. Sí. Porque él no venía metiendo goles en Panamá ni en Guatemala. Metió dos. Vos lo decías en su TikTok, sí. Y aquí terminaron de formar a Saria Londoño. Y ahora va a ir a probar suerte a Portugal. Sí, puede ser que vuelva. Puede ser que vuelva. Y si la rompe. Ah, bueno. Lo terminó de formar comunicaciones. Claro. Y no tiene ningún beneficio. Entonces el sector ahí tiene que pensar todo eso. Pues de eso, yo creo que eso es lo que me preguntabas del fútbol nacional y cómo mejorar. Eso. Y los estadios, pues lógicamente, pues. El formato de CONCACAF, ¿cómo la ves? Que son las dos. Una vez. Sí. Y es como un sorteo ahí extraño, ¿no? Pero... Te voy a preguntar sobre el formato de la Liga de Naciones, que es todavía más raro, ¿no? Pero el de CONCACAF centroamericana. Yo siento que comunicaciones ahí después, para los mano a mano, tiene... Está en tercero clasificado, si no estoy mal. Está en tercero clasificado, ¿verdad? Está de Zapriza, Olimpia, comunicaciones. O sea, en el ranking comunicaciones cerraría muchas veces, menos contra Olimpia, contra Zapriza. Pero siempre cerraría, según entiendo yo, por el ranking de CONCACAF y el nivel de clubes. Habrá que ver, habrá que ver cómo es el tema de las fases finales. Porque yo recuerdo que, por lo menos en la Liga CONCACAF, era por cómo te había ido en las rondas previas. Sumaban los puntos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, como Cremas le había ganado a aquella CONCACAF, que Cremas ganó en este escenario, contra Motagua. Como Cremas había sacado más puntos que Motagua, porque Motagua había empatado, había perdido. Cremas solo tenía una derrota, solo perdió un partido ese torneo. El de Zapriza allá, el 4-3. Entonces, por eso Cremas cerraba. Habrá que ver cómo lo hace y seguramente ya está publicado el formato. Pero no deja de ser, digamos, no sé si injusto, pero sí raro, porque podrías explotar un poquito más el torneo. Y de vuelta, lo más justo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, o también sería bonito regresar a las cuadrangulares finales en una sola sede. Esa podría ser también. Un pasaporte donde venga Zapriza. Aunque, te voy a ser sincero, no sé, por ejemplo, a ver, a nosotros los futboleros nos encantaría eso. Vos y yo que somos dos locos, porque imagínate ver un Comunicaciones, Motagua, Zapriza, Herediano, o Alianza. Bueno, Alianza creo que no va a jugar los torneos este año por el tema ese, pero Águila, FAS. Bueno, equipos históricos, acá, no vendrías vos a ver, yo vendría, me volvería loco. Pero no sé, digamos, si a CONCACAF le favorece, porque te va a vender el Partido de los Cremas. Pero no sé, el FAS contra Zapriza, qué tanto va a venir la gente a verlo. Creo que no, pero podría ser. Ah, bueno, a nivel ya, como lo está manejando CONCACAF, de ver réditos económicos. Sí, tal vez no es tanto, ¿no? Los derechos de transmisión. Sí. Es otra cosa. Ahí sí que se manejan otro tipo de cosas que no se manejaban antes con los derechos de transmisión. Al igual que eso del sistema francés. Pero, ¿de dónde se lo sacaron de la liga? El de la liga de raciones. Dos contra Panamá, dos juegos. Dos contra, a ver, inicias contra Panamá, luego El Salvador, luego Trinidad y luego Panamá otra vez. Dos contra Panamá y nunca jugas contra Curacao ni contra Martinica. Ese, como dirías, es una fumada. Pues qué bueno, porque aquí se le puede ganar a... ¿A Panamá? Sí, claro. Le puede ganar a El Salvador aquí. ¿Verdad? Se le posee... Necesitan nueve puntos para pasar. Sí, nueve. Si se ganan los de local. A los dos de acá, o sea, los seis puntos de local, ir a ganar a Trinidad de Tobago. Que a la Trinidad actual, siento yo que no es la Trinidad que viste vos hace 40 años. La Tapí. No es la Trinidad de 2006. No. Creo que es una Trinidad un poco más floja. Sí. A la que puede darle daño. A los York, esos ya no hay. Es más, yo creo que se nacionalizan del país donde van. Tienen un apellido García, que si no estoy mal juega en Grecia, que creo que es su principal figura, que juega por izquierda, pero no está al nivel de Nueva York. No tiene eso. No está al nivel de la Tapí. No. No está al nivel de esos monstruos que tanto atormentaron a Guatemala. Sí, y Guatemala que perdió solito contra Trinidad, la verdad que el partido del 2006. Pero eso ya lo veremos en su tiempo, pero yo siento que ese Panamá, que tiene mucha posibilidad de ser campeón de... De Copa de Oro. De Copa de Oro. Va a venir a complicar, pero con el estadio lleno, cuando Guatemala cambia. Sí, y ojalá con equipo completo, porque imagínate, ¿cómo ves vos, volviendo al tema de la selección, para ir cerrando ya este espacio? ¿Crees vos que Santis y Arquínez tienen un espacio en la selección? Santis sí. Santis se lo merece. Yo creo que él, él es el, dejando los colores, para mí es el mejor jugador de Guate. Sí. Lelito. Coincido. Coincido. Es extraordinario el muchacho. No tenía que haber seguido de comunicaciones, tenía que ser el jugador franquísimo. Número uno, Arquínez, el pato Juan de la Luna, él le entró la estrellita y digo yo, pensó que iba a ser el, le iba a quitar el a Team Wea o le iban a quitar al Ferreira. No papito, no llegas a eso. ¿Todavía no? Él pensó que le podía competir a alguien en Estados Unidos para hacer, para jugar en el, no, no, Pulisic, va a jugar con el Milán, hay que tener un poquito de perspectiva. Aquí viene, sí. Vázquez, aquel de tu delantero, un grandote que tiene ahorita Estados Unidos, no, no, ese pato Juan de Néstor, mejor asesorado, le hace mucha fama en lo que es, él se arrepiente, vuelve, va, él está como en una adolescencia todavía. Eso es lo que creo yo, que 19 años es una adolescencia. Pero es un buen jugador, lo que pasa es que realmente, ¿con quién tenía para jugar en la sub-20? Sí, no mucho. ¿Con quién paredeaba? Ese era su enojo. Y Loredos, que es un tirano, pone al mejor jugador de la selección, Eddie Palencia, lo pone a que destroce al lateral de Boca Juniors en un rato, pero no se da cuenta de que él puede jugar todo el partido de la rata Palencia. Palencia tuvo un muy buen jugador. Claro, claro. Cada vez que ingresó, lo hizo bien, picardía, rapidez, buena técnica de esa cantera de comunicaciones, que tendrá que explotar cremas también. Él tiene que sumar los minutos ahorita. Y ahorita la gira de Estados Unidos, hoy hay juego, se juega el domingo, hoy a las 7 de la noche, no sé si lo van a transmitir, amigos. Bueno, eso es que estamos hablando. Estamos hablando, sí, es decir. Digamos, la semana, en esta semana que se viene o va a ponerse comunicaciones y ya directo al campeonato nacional, a ver qué pasa y ya será otro tema para otro programa. Campeonato nacional, ya nos meteremos, nos meteremos. Bueno, vamos cerrando. Qué placer tenerte por acá en este primer espacio. Gracias, Javi. Vamos a ir mejorando la producción, vamos a ir haciendo ahí clipsitos para el Facebook. Ahí está el señor Eric Renel Ara, que nos ayudó hoy con la producción detrás de cámara y las fotografías. Un saludo también al Sebas. Y pues bueno, qué placer coincidir con vos. Hemos compartido tantos partidos acá, en la Pedrera, en la Cacha Alterna, en Brío. Viajes. Tantos viajes a San Arate, a Guadalajara. Tantos viajes a Salvador, al Águila. No, hay que ir, habrá que ir. Como te pregunté. Al Cuscatlán, me imagino, ¿no? Porque el Águila no creo que lo dejen jugar en su cancha. En San Miguel no creo que lo dejen jugar. Ah, sí, no, no, no. Pero habrá que planear algo para, o el Cuscatlán. Bueno, El Salvador tiene creo que tres estadios que podrían ser sede. Ah, el Félix Monge. Está el Mágico, está Las Delicias, que lo dejaron muy bonito para el torneo de fútbol. Es el Sintético. Creo que es Sintético, es donde juega Santa Tecla. Y el Cuscatlán, que tiene ese problema que no sé, como es privado y como pasó la catástrofe que sucedió hace un par de meses en las finales, tiene ahí un problema legal, entiendo yo. Pero bueno, qué placer coincidir con vos acá. Gracias, Javi. Y pues bueno, en Infinito Blanco te podemos escuchar todas las tardes. Sí, en Facebook, Infinito Blanco, desde las seis de la tarde estaremos para brindarle información de comunicaciones. Logramos atinarle a unas, otras no. Pero así es el fútbol. Las bombitas. Las bombas famosas del señor Palma. Las bombitas. Las bombas, 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 bombas. Gracias. Bueno, ahí estamos. Buena onda por ver esta primera entrevista. Vamos a venir con muchas más. Y pues bueno, compártanla, suscríbanse, denle like, dejen su insulto, su comentario, sus dudas. Qué les gustaría que mejoráramos, a quién les gustaría que entrevistáramos. Vamos a estar entrevistando personalidades de nuestro fútbol, pero que no precisamente son futbolistas. Pues sí. Creo que hay mucha gente que hace posible nuestro fútbol, relatores, periodistas, fotógrafos, exfutbolistas, exentrenadores, padres de familia, familiares, que están detrás del fútbol y que muchas veces pasan desapercibidos porque no tienen los focos. Sí. En este caso fuiste vos. Buena onda. Gracias. Ahí estamos. Gracias.